Elon Musk, el fundador de SpaceX, CEO de Tesla y, más recientemente propietario de Twitter, organizó un evento llamativo para otra de sus empresas, Neuralink, el startup que propone implantes que conectan su cerebro a una computadora. El evento mostró un video que mostraba a un mono usando un implante cerebral para controlar un cursor y escribir en una computadora. Dentro de seis meses podríamos ver los primeros humanos con chips en sus cerebros, según anticipó Musk. No es una tecnología completamente nueva, ya que los investigadores han estado trabajando durante décadas en dispositivos que pueden decodificar señales cerebrales con un propósito práctico. Por ejemplo, permitir que una persona escriba palabras o juegue videojuegos solo con su cerebro ya se ha hecho antes. DJ Seo, vicepresidente de implantes de Neuralink, mostró la última versión del dispositivo de la compañía y señaló que será inalámbrico y recargable. También compartió imágenes de un robot que, según dijo, fue construido para realizar la cirugía de implante y también realizó una demostración de cómo podría ser esa cirugía, y señaló que la fabricación y una clínica de pruebas se estaban estableciendo en Austin, Texas. Musk lanzó Neuralink hace más de cinco años con el objetivo de desarrollar tecnologías que puedan mejorar la conexión entre humanos y computadoras mediante la implantación de chips en los cerebros de las personas. La compañía hasta ahora solo ha probado en animales.